Un niño de 5 años necesita urgente un trasplante de corazón para seguir viviendo. Su madre pide un milagro para el pequeño Alejandro. Conozca su historia en la siguiente nota. Es un tema urgente, es un tema de que estamos contra el tiempo. Es un, como yo les cuento a mis amigas, les digo, ayúdenme porque estoy contra el tiempo. Es el clamor de una madre que espera un milagro para que su hijo continúe con vida. El estado de mi niño es crítico, es inestable y es terminal. Alejandrito tiene 5 años y necesita un trasplante de corazón urgente por padecer del ventrículo izquierdo no compactado. Su madre Claudia lo trajo desde Chiclayo y pasa días de angustia. El pequeño es evaluado en el Instituto Nacional del Corazón. No solamente está necesitando un trasplante de corazón, sino que mientras espera el corazón necesita sangre, necesita donación de sangre. En estas imágenes se le ve contento interpretando una nota musical. Sin embargo, en el mes de abril comenzó el deterioro de su organismo. La familia espera un milagro que lo mantenga vivo y pueda volver a jugar con sus amigos. Por ahora requiere una importante donación de sangre y plaquetas. Cualquier ayuda puede comunicarse al número 949-16-3395. Devolvamosle la sonrisa a Alejandrito. Gracias a todos por su ayuda.